Hoy realizaremos unos deliciosos tostones saborizados con sabor a ajo Vamos a utilizar dos plátanos verdes, adobo, ajos, agua para hacer el agua saborizada para poder realizar los tostones Pasos, manos a la obra Vamos a picar en rodajas aproximadamente de 2 centímetros Una vez que se hayan cortado todos los plátanos con un máximo de 2 centímetros Entonces encendemos el fuego a temperatura alta Una vez picados los plátanos a 2 centímetros aproximadamente Lo que hacemos es que calentamos el aceite a fuego alto y los colocamos Está sumamente caliente el aceite, mucha precaución Recuerden que tiene que estar a una temperatura alta Mientras los plátanos están haciéndose en la sartén con aceite caliente Vamos a hacer la salsa del ajo Vamos a echar agua La dejamos así Vamos a echar el adobo, recuerden que hice como 3 picas de adobo y el ajo Lo machacan con lo que ustedes tengan mortero, una piedra Con lo que ustedes tengan en su casa no hay excusa para no realizar esta receta Recuerden siempre mantener el área de trabajo limpia para su mayor comodidad Hay que estar pendiente de los plátanos Una vez que ya están por un lado hay que voltearlos del otro lado Una vez que ya estén dorados los plátanos los vamos a sacar Escurran lo más posible para que no se malgaste el aceite Este es el color y la consistencia que deben de tener los plátanos Estuvieron aproximadamente unos 3-4 minutos en el aceite Una vez tengamos los plátanos fritos lo que hacemos es que los aplastamos Con lo que ustedes tengan, un vaso, una botella, la prensa Los que tengan las prensas que para aplastarlo también lo pueden hacer ahí Con cuidado Una vez que ya tenemos todos los plátanos aplastaditos Vamos a tener el agua a un lado y vamos a incorporar este plátano aquí ¿Verdad? Vamos incorporando los plátanos tostados, aplastados ¿Verdad? Vamos a meter varios a medida de que vayan entrando en la paita Con mucho cuidado, recuerden, con mucho cuidado Señores, si a ustedes no les gusta el ajo, usted lo puede hacer sin ajo Igualmente va a quedar delicioso Al que le gusta el ajo lo hacen con ajo Al que le gusta con pura sal lo hace con sal ¡Gracias! 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 A los dos minutos lo que tenemos que hacer Es voltear los platanitos de nuevo A los dos minutos volteamos los plátanos Los dejamos así tranquilitos Al principio no podemos moverlos porque se pueden romper Como están delicados por el agua que se le echó del ajo Se pueden romper Usted lo deja así dos minutos, a los dos minutos usted lo voltea Ya dos minutos más lo sacan Si a ustedes les gusta menos tostado, lo hacen menos tostado Eso no hay problema por eso Ya una vez dos minutos por cada lado Una vez que ya está, lo sacan Ya saben, si les gusta menos tostado, lo sacan Si les gusta más tostado, lo sacan Todo dependiendo Recuerden tener mucho cuidado porque el aceite está hirviendo a fuego alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!